Esta calavera significa... ¡Venidro! ¿Que está quedando bien? Si, si está quedando bien ¿Si sabes verdad? Si se, si se Yo pasé con 10 matemáticas No creo Alan que pendejada hiciste Yo creo que el sentido de la vida Es algo que hemos inventado nosotros Porque como humanos con razonamiento abstracto A mi me vale verga A ver si esto es de tu talla Amigo enorme Por Dios tengo miedo Dios mio señor Sidon Voy a ir a por ti Marcos No me das miedo Disparame Yo ya estoy muerto ¡Suscríbete al canal!